de información empresarial mexicano. Es un sistema, pues ahora sí que administrado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía y nosotros como Cámara Empresarial, al igual que otras cámaras de diferentes rubros, pues tenemos la encomienda del gobierno de poder capturar la información de todas aquellas actividades que la misma Secretaría de Economía nos hace llegar. La Secretaría nos proporciona un listado de ciertas actividades. En nuestro caso, como Cámara Industrial, pues nos corresponden todas aquellas actividades de ese tipo. Ahorita estamos haciendo acercamiento con industrias de todos los tamaños, con maquiladoras, con pequeñas empresas como, por ejemplo, las hieleras, las empresas que producen hielo y que purifican agua, las paleterías, todo lo que es elaborar algo, talleres, soldadura, talleres eléctricos, mecánicos. Nos tocan también algunos servicios, no todo es fabricación, todo lo que es reparación de autos y camiones, por ejemplo, servicios de reparación de artículos del hogar, todo eso también nos corresponde. Gracias.